no pudieron bueno ahí están ya se van porque se van porque ya ganaron ya ganaron la java el mes ya le ganaron la java el mes oye ya se ganaron la java el mes ya se ganaron la java el mes se ganaron la java ya se ganaron la java ya se la ganaron ya se ganaron la java el mes ya se ganaron la java el mes están viviendo pura java el mes oye debería darle la escuela miren el pueblo allá acá es el verdadero pueblo ese es el verdadero pueblo aquellos que están por allá son los verdaderos pueblos y este es un pedacito aquí aquí no hay un vecino aquí no hay nadie todos los que vinieron son del partido de la juventud y por ahí para allá del coño de la madre ahí están ya se fueron porque tienen que almorzar tienen que almorzar y ya se ganaron ya se ganaron la java el mes ya no tienen problemas este mes estamos a 15 se las vamos a dar se las vamos a dar 25 para que la cancha estén a los 15 ya se van no pudieron quitar el cartel lo intentaron quitar para aquí para aquí si piensan para así estén a los 15 pie gab le ces ers se